Música Cuéntame, todo lo que te he contado Si de mí se había enamorado y se encontró arrepentido Cuéntale, cuéntame Si han encontrado un nuevo amor Si no se acuerda de mí y mis dos no terminaron Cuéntame y háblame Ay, cuando te vea ¿Quién preguntará por mí? No le mientas Dile que lo quiero, yo quiero Que sin tu beso las noches son de fe Ay, mei, mei, mei Ay, mei, 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 mei Ay, mei, 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 mei Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale Ay, quiero pedirle perdón Me estoy dispuesta a quererlo otra vez Y que olvidemos una vez la llave Cuéntale 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 Y que empecemos una nueva ilusión Y que termine mi locura de amor Y que vivamos otra luna de mi escuela Cuéntale 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 Díselo Dijo a contínante yo Ay, cuando te vea ¿Quién preguntará por mí? No le mientas Dile que lo quiero, lo quiero Que sin tu beso las noches son de fe Ay, mei, 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 mei Ay, 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 ay Eso con mi madre yo Tengo como que vea Ya preguntara por mi Tú no le mientas Dile que lo quiero, no quiero Que su momento la noche sale de esa Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!